Hola, ¿cómo están? Nuevamente desde el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla con un tema más que daremos a conocer en estos próximos minutos a través de todas nuestras plataformas, a través de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales. Hoy tengo el gusto de platicar con el ingeniero Joaquín Lozano, mercado especialista y quien será el responsable de dar a conocer el diplomado en Mampostería Antiguas, donde pues todas las personas interesadas, ingenieros civiles, arquitectos y profesionistas podrán acceder y participar en este diplomado. Antes que nada, ingeniero Joaquín Lozano, mercado, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Quiero platicar antes de entrar en materia, ¿quién es el ingeniero Joaquín Lozano? Mercado un poquito de su trayectoria, por favor. Bueno, seré breve en este punto. Por un lado, tengo la licenciatura en Ingeniería Civil, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente hice dos estudios de posgrado, la maestría en la UPAEP y el doctorado en la Autónoma del Estado de México. Precisamente en el doctorado, tema de mi tesis doctoral fue sobre templos antiguos, en particular un templo que sufrió daños en el 99 aquí en la ciudad de Puebla. Eso me lleva precisamente a conocer un poco más a fondo este tema y hacer las propuestas que vengo a plantear. Perfecto, ingeniero. Pues que nos comente más que nada, y entrando ya en materia, el diplomado en mampocería antigua. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene como especialista en la materia para dar a conocer su conocimiento a todo aquel ingeniero civil, arquitecto o profesionista interesado en el tema, ingeniero? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, antes de entrar a esa parte del objetivo, me gustaría indicar qué significa mampostería antigua. Todos nosotros conocemos construcciones. Las antiguas, sus materiales principales serían la piedra, el tabique, el bloc, el adobe. Y las construcciones modernas, los materiales son concreto, acero, mampostería moderna. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una mampostería antigua y una mampostería moderna? La moderna tiene castillos, cumple ciertas especificaciones marcadas en las normas. La mampostería antigua no tuvo castillos, no tuvo elementos de acero que reforzaran ciertas zonas de tensión. Entonces, toda la construcción de hace 200, 300 años hasta, digamos, hace más de 100 años, se puede clasificar como mampostería antigua. A ese tipo de construcción es que está dedicado este diplomado. Ahora, una vez aclarado el tema de mampostería antigua, ¿cuál sería el objetivo sin el diplomado? Pues, se puede plantear en tres partes. La primera parte sería obtener o capacitar a los profesionistas en la elaboración de modelos de este tipo de construcciones antiguas. Hacer modelos. Nosotros, para poder estudiar, requerimos tener un modelo. Está la situación física, está el inmueble, pero se requiere un modelo, ya sea a través de la computadora o en el papel, a través de números, que nos permita hacer el análisis. Entonces, ese sería el primer punto. Que los profesionistas tengan capacidad de elaborar modelos de ese tipo de construcciones. ¿Para qué? Entra la segunda parte. Para resolver el modelo. O sea, aplicarle fuerzas y ver cómo se comporta numéricamente o a través de los modelos que tenemos en la computadora. Una vez que ya se sabe, eso sería la fase de solución del modelo. Aplicando cargas, aplicando apoyos. Y entonces, se tiene determinada solución. El problema no termina ahí. Viene la tercera parte, que es la más complicada. Sería la interpretación de los resultados que arrojan los modelos. ¿Cómo interpretar lo que yo tengo en la computadora o lo que tengo en el papel a través de números en la vida práctica? ¿Qué tengo que hacer en la construcción antigua para darle las características que me está indicando la solución propuesta? Esos serían los objetivos de este diplomático. Perfecto. Platicando con usted antes de entrar al aire, nos comentaba que son dos módulos en total. Son seis temas. Para que también nos platique sobre estos módulos. Para que las personas interesadas conozcan más cuáles serían los temas en general. Y posteriormente entraríamos a hablar en específico. ¿Cuáles serían los seis temas que se estarían tocando en general? Bueno, efectivamente son dos módulos. Cada módulo es de 60 horas. Y cada módulo también comprende tres temas. Para tener, pues, de alguna manera, cierto balance en ambos. Perfecto. Ahora, los temas que se ven en el primer módulo serían. Empezamos con lo que se conoce como conceptos fundamentales y una herramienta matemática. Tenemos un problema de carácter físico, que es un inmueble, una construcción, tal vez con daños, o susceptible de ser dañada, que tiene que analizarse. Tiene que generarse un modelo. Entonces, ¿en qué campo vamos a trabajar? Pues, en el campo de las matemáticas, de los números. En el campo de la física. Tenemos que recordar nuestros conocimientos básicos, elementales de física. Y los necesarios para poder abordar el problema. Ese sería el primer tema del primer módulo. Luego viene lo que se conoce como el planteamiento del problema estático. Y ya presentar una solución. ¿El problema estático a qué se refiere? Cuando las cargas que actúan sobre nuestros modelos no cambian. Están permanentemente, o sea, todo el tiempo. Entonces, hacemos un solo análisis. Encontramos una solución. Partimos de que todo debe de estar en equilibrio. No debe moverse. Y entonces, encontramos una solución. Pero esa es la primera parte del problema. Es lo que aprendemos, elementalmente, en las licenciaturas. Tanto en ingeniería como en arquitectura. Entonces, un repaso, un resumen de todo eso para proyectarnos hacia el futuro. Hacia los temas futuros. El tercer tema sería ya el planteamiento del problema dinámico. Vamos a pensar en un sismo. ¿Qué ocurre? Que fuerzas que no existían, que nosotros llamamos fuerzas de inercia, se presentan. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Debido a la energía que trae el sismo. Entonces, ese movimiento genera fuerzas de inercia que cambian. Si el sismo dura un minuto, vamos a pensar. Y nosotros quisiéramos analizar más a fondo cómo cambian las fuerzas. Tenemos que hacer un estudio de 60 veces cada segundo. Uno cada segundo. Entonces, eso representa entrarle o abordar el problema dinámico. Tomar en cuenta que las cargas cambian con el tiempo. Y entonces, en lugar de un solo estudio para el carácter estático, se plantean 60. Y eso es mínimo. A veces se requieren más números de estudios para poder llegar a saber cómo se responde el inmueble. Entonces, ese sería el primer módulo. En el segundo módulo tenemos los siguientes temas. Se plantea el problema de continuidad. ¿Qué quiere decir ese problema de continuidad? Las construcciones modernas, generalmente, si pensamos en un edificio, vamos a decir, de 10 pisos, de oficinas, está elaborado con columnas y traves. Y lo demás son espacios que luego se cubren con material. Pues vamos a pensar, hasta cierto punto, aparente o desechable, que no soporta cargas fuertes. Lo vimos en el caso de Acapulco, ahora que pasó el huracán. Con el huracán. Como muchos elementos de acabados, pues desaparecen de un momento a otro. Y la estructura se entiende. En cambio, las mamposterías antiguas, generalmente tenemos muros cerrados. Salvo puertas y ventanas, algunos arcos. Lo demás son elementos corridos. Entonces, la herramienta que se requiere para analizar ese tipo de elementos estructurales está dentro del campo de la continuidad. Son espacios cerrados. Y hay métodos como el método del elemento finito que nos permite resolver ese tipo de problemas. Pero ahí interviene un problema de interpretar la solución. Ese sería el primer tema del segundo módulo. El segundo tema, pues se refiere en especial al tipo de material que se utiliza en esas construcciones antiguas. Que es la piedra, puede ser el tabique, el bloc, o bien el jalnene, el adobe, o cualquier otro tipo de elemento pétreo que se utiliza. Son materiales mucho más difíciles de analizar porque, a diferencia, por ejemplo, del acero, en donde podemos pensar en un solo material, es homogéneo cualquier superficie de acero. En el caso de la mapostería, pues de repente encontramos una piedra, encontramos un ladrillo, encontramos algo de tierra, mezcla de diferentes características. Entonces, son materiales no homogéneos, que además tienen diferente comportamiento. A tensión, casi no sufren, no tienen resistencia. Y si hay tensiones, aparecen las grietas. Y a compresión, tienen mucho mayor resistencia. Ahí están en pie muchas veces después de 100 años de haber ocurrido algunos temblores. Ese comportamiento se conoce como un comportamiento no lineal o se puede conocer forma de respuesta a través de comportamientos que nosotros llamamos no lineales. Entonces, ese sería el tema del segundo tema del módulo. Y el último es la intervención de construcciones con maposterías antiguas, que es básicamente, habiéndonos preparado en los cinco temas anteriores para poder conocer cómo manejar estos problemas, pues sería ya una aplicación en este último tema, ver aplicación práctica, algún ejemplo, alguna situación que nos dé un panorama muy claro de cómo manejar este tipo de estructuras. Este diplomado, como bien comentado usted, será de 120 horas, será para ingenieros, para arquitectos, para profesionistas interesados. Se divide en varios temas. Ahora, en específico, para que las personas que nos vean a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, conozcan qué van a poder aprender. Por ejemplo, conceptos fundamentales y herramientas matemáticas impartidas por la ingeniera Miriam Sagrario Jiménez Castaños. Este tema, ¿qué van a ver las personas que ingresen, que participen en este diplomado ingeniero? Lo importante en todos estos temas es que las personas que se interesan y participen tengan una idea clara de en dónde se encuentran y cómo se están moviendo. Para empezar, hablamos del campo de la física. Aquí, manejo de parámetros de la mecánica en dos y tres dimensiones. Nosotros muchas veces no percibimos con claridad cuando estamos trabajando en dos direcciones o en un plano y cuando pasamos a las tres dimensiones. Las estructuras, en general, todas son en tres dimensiones, pero muchos problemas se pueden simplificar trabajándolos en dos o hasta en una dirección solamente. Una barra, o sea, una columna, vamos a decir, de una construcción antigua que nada más recibe una carga en teoría, una carga en la misma dirección del eje longitudinal y por lo tanto se puede simplificar el problema visualizándolo así. Entonces, son conocimientos que ya se manejan, pero que tienen que marcarse con claridad en qué dimensión estamos trabajando. Luego viene la descripción de otros elementos físicos como es el movimiento, cuándo hay movimiento, cuándo no, de qué depende. Luego, la relación entre dos conceptos físicos, uno el esfuerzo y otro la deformación. Tenemos esfuerzos cuando hay cargas y una superficie que está soportando dichas cargas. Ahí hablamos de esfuerzo, pero como consecuencia de ese esfuerzo surgen las deformaciones de la sección y entonces el alumno tiene que saber o el participante si está trabajando en el plano, está trabajando en tres dimensiones y todo eso pues le puede complicar. Llegando finalmente al final de ese tema al problema estático donde se maneja un equilibrio, un balance, una sumatoria de fuerzas igual a cero en términos generales y por lo tanto comprender toda esa situación. Está el tema de planteamiento del problema estático y solución que imparte el ingeniero Orlando Prosperi y González. ¿Cuáles serían los conceptos importantes en este tema ingeniero? Se parte de las definiciones y conceptos importantes de lo que es un método que en ingeniería se conoce como el método de las rigideces. Anteriormente cuando nosotros, cuando por ejemplo yo hice mi licenciatura no se estudiaba tanto ese tema de las rigideces, se estudiaban métodos aproximados porque en ese momento todavía no manejábamos las computadoras, manejábamos reglas de cálculo. Entonces, métodos aproximados como Cross y Canning, pero con la intervención o el surgimiento de las computadoras, ahora el método ideal es el método de las rigideces para resolver ese mismo problema. Y entonces, aquí se requiere plantear esos conceptos del método de las rigideces, que no es otra cosa más que pensar todos los elementos estructurales e imaginarlos como un resorte, un resorte que al aplicarle cargas se estira, pero hasta ciertos límites. Ahí hablamos de un resorte elástico, cuando se estira más de lo debido queda deformado, es un resorte sin elástico. En eso se basa el método de las rigideces que hay que definir definiciones y conceptos, valga la redundancia, para plantear precisamente el equilibrio, cuando se habla de equilibrio global, estamos hablando de todo el sistema estructural, es decir, de todo el conjunto de elementos que tienen que estar en equilibrio, igual a, sus fuerzas deben dar igual a cero. Pasamos a ver cómo resolver ese problema de manera práctica. Existe, a leyes de las computadoras, programas que permiten resolver ese problema actualmente y que se ven muchas veces desde la licenciatura. Aquí se menciona sobre todo un método, un programa que es el SAP 2000, que está enfocado principalmente para estructuras modernas, pero que nosotros podemos utilizar adecuadamente, o sea, con algunas modificaciones o conceptualizaciones, lo podemos utilizar como herramienta para mamposterías antiguas, ya sea en problemas en dos dimensiones, como sería el caso de muros, o bien el problema en tres dimensiones si queremos tomar en cuenta también el espesor. Básicamente ese sería el contenido de este segundo tema. El segundo tema también se imparte un tema denominado planteamiento del problema dinámico por el ingeniero Rafael Mesa. ¿Qué tienen que conocer los alumnos que participen en este tema? Se regresa al planteamiento del equilibrio, solo que como les comentaba, cuando hay un sismo, supuestamente la estructura se está moviendo, cada instante podemos pensar que está en movimiento y para poder garantizar nosotros el equilibrio es como si sacamos una foto en ese instante del movimiento y nosotros en la foto vemos el inmueble porque nada más estamos aislando ese instante. Entonces, básicamente los conocimientos del problema estático se trasladan al problema dinámico y de hecho la reglamentación actual hay un método estático para manejar las fuerzas por sismo. Aquí lo que se pretende es ir un poquito más allá y tomar en cuenta que también actualmente se reconoce que las estructuras modernas tienen diferentes modos de vibrar. Se habla de solución modal de las estructuras. Entonces, se interpreta también ahí que puede uno todo lo que conoce uno del método estático adecuadamente manejarlo para el problema dinámico como una sumatoria de fuerzas. ¿De qué fuerzas? Las fuerzas inerciales que aparecen en el sismo, las fuerzas por amortiguamiento que son las que provocan precisamente que después del sismo la estructura no siga vibrando o moviéndose sino que llegue otra vez al reposo y las fuerzas estáticas que estaban inicialmente aplicadas. Pasamos al siguiente al segundo módulo donde se tocará el tema problema de continuidad y herramienta de solución que imparte el ingeniero Carlos Ramos Moreno específico más sobre este tema ingeniero. Bueno, este tema en sí se estudia ya a nivel de maestría son cursos que se dan dentro de programas de maestría entonces pues de alguna manera se entiende que son conocimientos matemáticos un poquito más fuertes pero en la conceptualización es lo importante que el alumno o el participante al diplomado debe de entender y lo planteó de esta manera lo mismo que se hace en el método de las rigideces con el caso de estructuras vamos a llamarle tipo marcos de concreto de acero se va a hacer en el caso de estructuras continuas como decíamos que son los muros el muro que puede proponer algo pueden ser cuatro metros de largo por tres de alto tenemos doce metros cuadrados nosotros podemos visualizar ese muro como una cuadrícula no sé cada cincuenta centímetros se me ocurre lanzar una línea vertical y otra horizontal y entonces tendremos a lo mejor cien áreas formando ese muro completo de cada una de esas áreas se tiene que encontrar la matriz de rigidez se hace un ensamble una suma para llegar a la matriz de rigidez de todo el muro se le aplican cargas como si fuera un marco y se resuelve entonces se está resolviendo un problema continuo con una herramienta muy sofisticada pero elementalmente se está haciendo lo mismo que hicimos cuando aprendimos a resolver marcos en el plan con el método de las rigideces ahí en este método del elemento finito lo importante es saber hasta dónde hacer la división yo puedo perderme y decir bueno se sabe que el método del elemento finito es un método aproximado es un método numérico vamos a llamarlo depende precisamente de qué tan pequeñas son las áreas entre más pequeñas sean las áreas más me aproximo a la solución exacta si tomo áreas de cada dos metros mi solución va a ser muy burda y voy a estar alejado de la verdadera solución entonces a eso se refiere el problema del mallado que muchas veces no se toma en cuenta y se dan modelos con computadora con diferentes tipos de mallado a lo mejor no los idóneos para ese problema específico este tema del segundo módulo denominado solución del modelo con mampostería antigua impartida por el ingeniero Joaquín Lozano Mercado que va a tocar también temas muy importantes ingeniero si este quinto tema o el segundo del segundo módulo tiene que ver con la solución del modelo con mamposterías antiguas en particular tomando en cuenta las características de la mampostería que es un comportamiento un material con comportamiento no lineal entonces también son temas que se abordan generalmente más a fondo a nivel de maestría aunque no por eso en las licenciaturas se deja de indicar que todas las estructuras tienen un punto límite en donde determina su comportamiento elástico y empieza su comportamiento no lineal aquí hay que profundizar porque las mamposterías antiguas lo más frecuente es que encontremos grietas es decir estructuras que ya están dañadas y que ya están funcionando con comportamiento no lineal en la práctica entonces tenemos que profundizar y dar a conocer ese tipo de situaciones finalmente el último tema de este segundo módulo será la intervención de construcciones con mampostería antigua que imparte el ingeniero Manuel Cuayatl sarméticamente con este tema sería pues como se termine el segundo módulo ingeniero el ingeniero Manuel Cuaclayot pues tiene una experiencia bastante amplia en el campo precisamente de las estructuras aparte de haber incursionado en la docencia tiene su despacho de cálculo y ha participado también en múltiples dictámenes estructurales es decir elaboración de documentos que indican la pertinencia la seguridad de los inmuebles entonces eso aplicado a estructuras antiguas mamposterías antiguas se indica como una evaluación y dar un diagnóstico que nos permita poder conocer en qué situación se encuentra el inmueble y cómo se puede de alguna manera resolver el problema presentar algún ejemplo muy práctico donde se señale algún modelo de construcción antigua elaborado aquí cerca y ver también la diferencia que pueden tener estas estructuras antiguas hablando del comportamiento nosotros las podemos analizar mediante un comportamiento global de todo el sistema o buscar comportamientos parciales de una parte de la estructura un muro en el caso de un templo una torre una cúpula colapsada o con daños etcétera correcto finalmente hablábamos antes de entrar al aire sobre la importancia de este tipo de diplomados ya que Puebla el centro histórico de Puebla pues cuenta con edificios antiguos en el primer cuadro de la ciudad ¿cuál sería el mensaje para los interesados y con qué terminaría usted si tuviera algo que agregar ingeniero? el mensaje principal sería o es el siguiente quise hacer mis estudios doctorales escogí este tema de mamposterías antiguas en particular al estar buscando referencias observé que en Estados Unidos era difícil encontrar documentación pertinente cuando llegué a buscar información en Europa sobre en particular en Italia Portugal España y algunos otros países que tienen mamposterías antiguas pude constatar que existe un avance fuerte en la investigación en el desarrollo de este tipo de estudios entonces lo que yo pretendo es aplicar todos esos conocimientos que se tienen en otras partes empezarlos a difundir marcando precisamente lo que se indicaba la existencia de construcciones con esas características aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla de hecho hubo un doctor que me sugirió ese tema diciendo la verdad es que ustedes tienen un laboratorio a escala natural de mamposterías antiguas o sea ya no se requiere gastar en un laboratorio particular donde se lleve un pedacito de un muro de unas zonas de piedra para probarlas ustedes no sé si tienen cien doscientos o mil inmuebles pues tienen muchos casos particulares donde pueden estudiar físicamente y a escala natural los problemas que se presentan en este tipo de estructuras y eso es lo que yo estoy proponiendo perfecto muchas gracias ingeniero Joaquín Lozano Mercado por hablar con nosotros sobre este diplomado en mampostería antiguas si no hay por qué pues bueno este es el tema de hoy hoy platicamos con el ingeniero Joaquín Lozano Mercado quien será el responsable de brindar este diplomado como ya lo ha comentado que consistirá en dos módulos con seis temas en específico ciento veinte horas y que sin duda ayudará a los ingenieros civiles arquitectos y profesionistas interesados en este tema agradezco pues su seguimiento agradezco que estén visitando las redes sociales del colegio de ingenieros civiles a través de youtube y a través de diversas plataformas para que conozcan más sobre el trabajo y los diferentes cursos y talleres que se dan precisamente aquí en la casa sede del colegio de ingenieros civiles del estado de puebla hasta luego de ingenieros 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 de ingenieros